Somos Capital, entramos a un tema súper importante, en nuestro consultorio médico vamos a hablar sobre la anemia. Hay muchas cosas que desconocemos y de pronto estás en casa escuchándonos, viéndonos, haciendo tus cosas, sin saber que en casa existe anemia. Estamos aquí con una especialista, ella es nutricionista. Claudia Agüero se encuentra con nosotros para hablar de cuáles son los platos económicos. Eso es súper importante para evitar la anemia. Claudia, bienvenida a Somos Capital. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Hola Claudia, ¿todo bien? Sí, sí, claro que sí. A ver, cuéntanos un poquito primero, antes de entrar al tema de los alimentos económicos, gracias por ello. Háblanos un poquito de la anemia, qué es, por qué se da en números, cómo estamos en el país, cómo está en cuanto a anemia se refiere. Pógnos al tanto de la situación. Si bien, como te comentaba, existen diferentes tipos de anemia que atacan a nuestro país, ¿no? Tenemos la anemia perniciosa, que es por un problema de absorción de B12, tenemos la anemia por deficiencia acidofólica. Cuando dices, perdóname que te voy a parar a cada rato, porque sin duda a mí también me interesa mucho tu tema y leo mucho. Pero hay mucha gente que ahorita está escuchando B12, espérame, no se me vayan. ¿Qué es B12? ¿Dónde encontramos la B12? ¿Qué me pasa si me falta B12? Exacto. La B12 es una proteína, va a estar ligado a una proteína. La B12 la tenemos en alimentos de origen animal prioritariamente, pero también están asociados a aquellos alimentos que nos ayudan a tener una mejor flora intestinal. Por ejemplo, hablamos de las algas, hablamos también de, está muy de moda ahorita la kombucha, que también nos ayuda justamente a tener una buena flora intestinal. Y es ahí donde vamos a producir y vamos a poder absorber esta B12. Perfecto. Y también por si acaso para las personas que nos están escuchando, hay suplementos de B12, incluso hay gotas que no pueden suplementarse con B12. Perfecto. Continuamos en el tema. Este se ríe. Y es por eso que es muy importante en las dietas que ahora se está haciendo, la dieta vegana, vegetariana, la suplementación con B12 para evitar ese tipo de anemia, ¿no? De B12. También existe la anemia por deficiencia de ácido fólico, que también es otra vitamina importantísima. ¿Dónde encuentro el ácido fólico? Dónde los encontramos principalmente en las vísceras. Ahí hablamos del hígado, del bofe, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a encontrar también en una buena cantidad en los frutos secos, como las pecanas, las avellanas, las questañas. Esos están ricos, el cashew, pecanas, manía, almendras. Las pecanas son buenazos. Buenísimas. Pistachos. La pecanas te ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Y es por eso que el ácido fólico a las mamis que están gestando le dicen, suplementate con esta vitamina porque si no vas a tener de repente un niño con anemia. Y yo te digo, ¿cuál es la vitamina más barata del mundo? Claro, ahorita estamos en invierno, pero no tienes idea, el sol. El sol. Un ratito en el sol. Un ratito, ¿ah? La luz. Poner nuestro cuerpo cinco, diez minutitos a que nos caiga ese calorcito. Es una vitamina espectacular. La vitamina D. Sí. Importante, exacto. Bueno, y si hablamos en, ¿cómo estamos? ¿Estamos hasta el perno en Lima con la anemia? ¿Cómo están los números? Sí, cuando hablamos de anemia, principalmente menores de cinco años somos los que tenemos ya un problema de salud pública, anemia ferropénica, que es la anemia por deficiencia de hierro. Ese es un problema de salud público en nuestro país. Tenemos más del 50% de nuestra población infantil con anemia. Y es por eso que ya el Ministerio de Salud, ¿no? Y en realidad todo el gobierno en general está haciendo estrategias para combatirla porque ya nos está afectando a todos. Hay distritos, por ejemplo, Fiorela, acá me dan el dato, con mayores índices de anemia que son San Juan del Urigancho, con 48.9. No, es demasiado alto. Cercado de Lima, Chorrillos, Ate, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín, Comas, Miguel Salvador Vía, Miguel Triunfo. Pero, ¿sabes qué? Había un distrito que también tenía alto índice de anemia pero que ha bajado y lo veía en la televisión el otro día, era Ventanilla. ¿Y por qué? Porque un poblador, un vecino de Ventanilla, hizo a bien galletas que contenían hierro. Y las empezó a entregar a los colegios. Y los niños han aceptado bastante bien esas galletitas que contienen hierro. El hierro es fundamental, es muy importante. Exacto. ¿Por qué es importante el hierro? Porque principalmente los glóbulos rojos se van a componer de hemoglobina, ¿no? Todos escuchan que es la anemia, es la baja de hemoglobina. Pero esta hemoglobina está compuesta de proteínas y en el medio un anillo de hierro. Si ese anillo no está, no se compone la hemoglobina. Es por eso que el hierro es importantísimo. Escúchame, mujer. Y si yo de repente ahorita, una ama de casa nos está escuchando ahorita y le mandamos muchísimos saludos a ellas o nos están escuchando en los mercados, que les mandamos muchos saludos porque siempre nos escuchan también. Y tengo niños en casa. ¿Cómo intuyo que mi niño tiene anemia? ¿Cómo puedo intuir que alguien de mi casa, que alguien de mi hogar, que alguien que está bajo mi tutela está con las defensas bajas? Primero lo podemos ver por las características del niño. Usualmente los niños son alegres, están corriendo por aquí y por allá, son bien activos. Un niño con anemia va a ser un niño más apagado. Apagadito. Exacto. No va a poder retener bien la información en el colegio. Va a estar cansadito. Va a estar muy cansado. De repente va a estar haciendo alguna actividad y le va a costar muchísimo más retener la información que otro niño de su edad. Va a ser un niño que no va a tener hambre, no va a querer comer. ¿Y puede haber un gordito con anemia? Claro que sí. Hay niños con... Ahora nuestro país está conviviendo justamente con estos dos problemas de salud pública. Exacto. Un niño con obesidad y al mismo tiempo con anemia. O sea, realmente terrible. Y esto se da porque la población come mucha grasa, mucho azúcar, pero nada con hierro. Entonces es ahí donde se origina el problema. ¿Qué alimentos vamos a poder tener? Diferentes. Por ejemplo, en el callao que hablamos de ventanilla, el pescado. El pescado, evidentemente, altísimo. El pescado tenemos la proteína y el hierro para formar la hemoglobina. Es un alimento perfecto para combatir la anemia, el pescado. Exacto. Y además de eso, también el problema de crecimiento. Porque cuando un niño ya tiene anemia, es un niño que va a tener menos talla que el niño promedio, de una edad promedio. Afecta la hormona de crecimiento. Exacto. Afecta la talla. Y eso es lo más complicado de poder recuperar. Porque el peso lo podemos recuperar en el tiempo, en unos meses. Pero la talla es donde el esfuerzo es mucho más complicado. ¿Cómo recuperamos la talla? Con el zinc. ¿Y dónde tenemos el zinc y el calcio? En el pescado. Al final, en el pescado tenemos el hierro, el zinc, el calcio y la proteína para el niño. El pescado es un alimento muy inálogo. Es espectacular. Es el pescado. No, y tiene omega 3. Es perfecto. Pero lamentablemente es caro en nuestro país. No todo. Perdóname, perdóname. Yo me gusto mucho del pescado y yo siempre compro tilapia o merluza, que son pescados mucho más cómodos. Y lo pico, mira, lo estiro. Me sale más barato que, bueno, que la carne, olvídate, yo no consumo carne, pero es mucho más barato tilapia y merluza que la carne. Y está ahí a la par del pollo si es que eventualmente lo consumes también, ¿no? Claro, claro que sí. Y justamente, haciendo comparación con el pollo, ¿no? El otro día salió una encuesta de que el perón es pollero. Come pollo, pollo, todos los días es pollo. Sin embargo, el pescado lo come solamente cada 15 días o cuando va a comer ceviche. O cuando va a un restaurante. Un restaurante, nada más. Pero no lo vemos en nuestra alimentación diaria. Y el pescado, además del clásico ceviche, comida peruana, lo podemos hacer en guisos, lo podemos hacer a la plancha, lo podemos hacer a la plancha. La sardina es barata también. Claro, el anchoveta también. Claro. Muy barato, ¿no? Lo que pasa es que uno está acostumbrado, pues, pescado lo relacionas con cojinova, con lenguaje. Claro. Esa vaina, si es cara, pues yo tampoco como eso. Claro, claro. En realidad, todos los pescados son buenos. Quiero conocer que me invites, hombre. Ya, amiga. Todos los pescados son buenos. Oye, qué chévere. Llámenos al 212-5353 porque estamos tocando un tema sumamente importante. ¿Cuáles son los platos económicos, entonces, para evitar la anemia? Hablamos del pescado. Frutos secos, comentabas también que de verdad también dicen frutos secos son caros. Y tal, con un puñado es suficiente. Agarras cuánto como de frutos secos porque tampoco te vas a bajar un saco de frutos secos. Lo que entra en tu puño, aunque te parezca poquito, eso es lo que te sostiene, es perfecta esa cantidad. Estamos hablando de 20, 30 gramos, es perfecto. Claro, y también el detalle del balance y la combinación, ¿no? Porque uno dice, el fruto seco es caro, pero si me como un kilo de fruto seco, obviamente me va a salir caro. Pero si yo mezclo mi alimentación entre vísceras, pescado, frutos secos, son pequeñas cantidades y al final el bolsillo ya no lo va a ver tan afectado. Si no, que el bolsillo se nos queda con anemia. Tabata, está en el teléfono. Tabata, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Aquí estamos con Claudia Agüero, nutricionista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, linda? Te escuchamos. Bueno, quería comentar un pequeño testimonio justamente sobre el tema que hablan hablado sobre la anemia. Es que yo hace poco estaba embarazada y tenía casi por el séptimo o octavo mes. Las defiendas se me habían bajado y estaba con principio de anemia. Y como se llama, la nutrióloga me dijo que tenía que comer justamente hierro, lentejas, pero lo que pasa es que yo lo estaba vomitando. ¿Lo vomitabas porque tu cuerpo lo rechazaba? Correcto, entonces me dijeron que consumiera sangrecita y yo, para serla bien sincera, yo nunca he comido sangrecita. Entonces me dediqué a comer enteramente una semana completa sangrecita, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y la verdad, ¿para qué? Durante una semana se reguló el tema de mis nutrientes y la verdad es que tuve un parto normal. Ahora, bueno, tengo mi bebito de tres meses y ¿para qué? Yo estoy sana, mi bebé está sano, gracias a Dios. Y es recomendable bastante comer lo que es hierro, el bofe, el hígado, ¿no? Muchísimas gracias por tu testimonio, mujer, sobre todo en etapa de gestación. Es importante. Para que la gente dice, ok, estoy baja en defensas, escúchame, te pones las pilas y en una semana estamos ready, ya. En una semana. Miguel Ángel, bienvenido a Somos Capital, te escuchamos, corazón. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, lindo, saludos para ti. Cuéntanos. Ah, mira, los distritos con mayores índices de anemia. A ver, ¿cómo estarán esos glóbulos por allá? Bueno, mío muy bien, pero miren, yo sí, yo para mí me gusta siempre analizar las noticias de hoyo. Y miren, este tema de por qué la gente no come los elementos objetivos, yo creo que viene desde el colegio. Porque desde ese momento que nos quitaron la educación cívica, muchos cursos, mira, el mío que educa, o sea, tú eres un niño, bueno, de un sabor de gancho, digamos, ¿no? Más lo que para en la televisión. Y lo que tú tienes como ejemplo a seguir de mano, bueno, son esos canales que tienen más rating, pues no, ustedes ya saben. Y yo creo que, mira, como tenemos una población que es poco oculta, creo que por ahora deberían sacar una ley donde la televisión colabore a esas cosas, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la televisión, un programa privado, tiene que colaborar en algo que no le corresponde? Bueno, yo creo que la señal donde están ellos es de todo el Estado, y creo que no pagan mucho por eso. ¿No? Me parecería. Muy bien. No sé qué les parece esa idea. A ver, Miguel Ángel, el único canal que puede, digamos, el único canal del Estado es el 7. Es el estatal. Después todos son privados. Eso es uno. Uno. Y dos, a mí me parece que debería el Ministerio de Salud, debería hacer con el Ministerio de Educación campañas en los colegios. Y deberían haber también prohibiciones de vender cualquier cosa en los kioscos, en los colegios. Y si bien es cierto, estamos hablando de factores sumamente importantes y respeto a mil por cien tu llamada, sí pienso yo que en casa deberíamos de ver qué estamos haciendo. En casa. Porque todo parte por casa. Sí, porque el apuro de la, vamos a ir a la pausa, el apuro de la mamá, porque hoy trabaja la mamá, porque hoy trabaja el papá, porque así está la situación en nuestro país, que el papá y la mamá tienen que trabajar, no como antes, que mi mamá me hacía mi lonchera a las 6 de la mañana. Hoy la mamá le dice al hijo, toma 3 soles 50 y compra lo que veas en el kiosco. Mamá y mi lonchera, hijito, ahí agarra, tienes una coronita y un frugos y listo. Y eso no es una lonchera nutricionista. Sí, cuidado, porque todo comienza por casa. Somos Capital, estamos hasta las 12 del mediodía, nos vamos a una breve pausa y continuamos con este interesante tema. Regresamos. Somos Capital, con un invitado de lujo y una nutricionista a quien la estamos exprimiendo cualmón. Claudia Agüero se encuentra con nosotros. Tromea. Y amigo, es tromea, ¿sabes por qué? Vamos a recibir sus llamadas al 212-5353 porque, cuidado, porque la anemia también afecta directamente al tema de la concentración. Aprendizaje. Aprendizaje, muchísimas cosas. Estamos con nuestro amigo... Luis Alberto. Luis Alberto, bienvenido a Somos Capital. Nombre de garante de telenovela. Luis Alberto. Buenos días. Fiorella María te recibe. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, el tema de la anemia es un tema que normalmente nos compete a todos, pero más a las madres, porque se supone que traen hijos, no los alimentan bien, los tienen descuidados. Ya. Como por ejemplo, la señora, lo que pasó en la pollería. Ese chico se hace miedo que salir a vender es porque no tiene nada que comer, pero así traen más hijos al mundo. Entonces, yo pienso que el problema es, por falta de desconocimiento por parte de las mujeres, por no decir otro adjetivo más fuerte, que es brutalidad. O sea, nosotras somos, para poder entenderte, nosotras somos 100% responsables, los hombres no. ¿Tú no tienes hijos? No, 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 no. ¿Tú no tienes hijos? Acá hay una cosa bien practicada. Madre es aquella, o padre es aquello que engendra y los cría. Pero hay muchas madres, son pocas las que piensan como tú, pero la gran mayoría piensan muy diferente que tú, y hasta dejan a los hijos. Entonces, si no sucediera eso, entonces, ¿por qué hay tantos niños que les han visto abandonados? Es eso. Ahora, la responsabilidad de la anemia es de todas las madres y los padres, pero más de la madre que tiene de alimentar bien a sus hijos. Y los padres no, quiero entablar una conversación contigo. El padre también hace un complemento, pero quien hace todo es la madre. El padre también aporta su grano en eso, pero también hay en los dos, hay una ignorancia de los dos en cuestión de alimentación. Porque tanto la mamá al papá lo que prefiere es decirse bien y no darle de comer al hijo. Muchas gracias por tu llamada. ¿Ala, qué pasa? ¿Por qué te tapas? Oh, Dios mío, 10 de la mañana con 20 minutos. Bueno, esto indica, como siempre decimos, que en Somos Capital no tenemos ningún... Filtro. No hay filtro. Nosotros abrimos las líneas y todos tienen un pensamiento y tienen derecho a expresarlo aquí en Somos Capital y en todo caso lo aceptamos como tal. Es la responsabilidad de papá, mamá. Es el exacto. Acá no hay género. Acá no hay culpabilidad porque tú eres mamá, tú eres la culpable. Mi hijo está desnutrido, es tu culpa, tú eres la mamá. No. Esto es un trabajo... De los dos. Y ¿sabes qué he hecho, no? O sea, digamos, sin imponer nada, acá con Claudia, ¿no? Es una chamba tan bacán que se hace en conjunto. ¡Ay, qué hermosa! Al margen de decir, no, yo soy mujer y te chanco a ti, no, tú eres hombre, pero... Al margen de eso, es una chamba tan bacán y los papis que se pierden de este proceso tan bacán. No tienen idea de todo lo que se están perdiendo, no tienen idea. Claudia, querida, tuvimos una llamada sobre una persona que estaba gestando. ¿Podemos hablar de eso que me parece interesante? Sí, claro que sí. Justo, y hablando también relacionado a lo que acaban de decir, ¿no? El detalle es que si bien durante los primeros meses de gestación, las mamis, ¿no? La mujer que está gestando, puede tener este tema de tener náuseas, vómitos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estamos afectando a nuestro niño con eso? Sí, en realidad sí, pero eso también está muy cercano al tema emocional, porque si la mamá tiene el soporte también de la otra persona, este tema va bajando. Se va a solucionar. Entonces, claro, entonces la mami no va a tener tantos, digamos, ligado, ¿no? El tema emocional está muy ligado a la alimentación. Entonces se asocia mucho la depresión, de repente que estoy sola, que no tengo compañía, que no tengo quien me ayude a la comida. Y muchas veces a la comida sana, como al pescado, a las vísceras, lo que decían, ¿no? Me han indicado que coma sangrecita, pero no me llaman la atención, ¿no? Cómela, cómela, te va a hacer bien, mi reina, te va a hacer bien a tu hijo también. Los primeros mil días del niño son los más importantes, que son durante la gestación y el primer año. Esos dos años, durante la pancita de la mamá, en los primeros meses, y luego cuando el niño nace hasta el año de edad, son importantísimos para preservar, ¿qué cosa? El cerebro. Porque el cerebro es algo que más adelante ya no lo podemos llegar a desarrollar. Los primeros cinco días, los primeros cinco años, perdón, el niño son vitales. Después, si a tu niño le falta peso, lo recuperamos. Si a tu niño le falta talla, más difícil, pero igual lo recuperamos. Pero el cerebro ya no. La alimentación cerebral es básica. Eso no. Y dentro de los neuronutrientes que alimentan el cerebro está el hierro. Es importantísimo. Las menestras tienen alta cantidad de hierro. Es un gran ejemplo. Fernando está en el teléfono. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital, zona 10 con 23. Hola. Buenos días, Alan. Buenos días, Sierra. Hola, Fer. ¿Qué tal? Juan de Miraflores. Un saludo a la señorita presente, también a la invitada. Buenos días para ella. Tres cosas puntuales. Una, son de una broma en buen sentido. La llamada del señor anterior es consecuencia del eslogan, ¿no? Capital, tu opinión me importa. Así que hay que escucharlo. Exacto, hay que escucharlo. Dos, mi reacción fue la misma de Alan. Me quedé paspado en las mismas palabras. Increíble, ¿no? Yo creo que ese tema america que quede ahí. Sí. Y tercero, cuestión de la nutrición. Hay canales terrestres, que son canales a alcance de todo el pueblo, que pasan infinidad de programas culturales, tanto en la gastronomía como en muchos temas. Lamentablemente la gente no sintoniza esos programas. Y más aún, las redes sociales abundan la información sobre diversos tipos de alimentos, con diversos contenidos de vitaminas y cosas beneficiosas para la salud, pero las personas en el celular solamente se dedican a un segmento. Qué es lo que vende, qué es lo que compra, qué es el enterarse de la vida de otro. Entonces, no hace mucho de las redes sociales de forma beneficiosa también, porque la información está a la mano. La información abunda en las redes sociales, en todo abunda la información sobre salud, sobre buena alimentación, ¿no? Eso era mi aporte. Exacto. Muy bien, amigo. Muy buenos tus tres puntos. Muchísimas gracias. Días con veinticuatro. Estamos con Blas en línea. Blas, bienvenido a Somos Capital. Te escuchamos. Hola, Chiarela. Buenos días. ¿Qué tal, Blas? Hola. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Oye, Alan, te he visto como si te hubiesen mandado un puñetazo en la llamada anterior. Atroz. Yo también me quedé, pero pasmado. Mira, yo, la verdad es que desde que mi esposa salió embarazada, ya tenemos treinta años de casado, pero cuando ella salió embarazada, ambos nos preocupábamos de que ella se alimente bien, ¿no? Que tenga un espacio recreativo, que le dé el sol, como dijo Fiorella, el sol es una vitamina tremenda. Entonces, siempre nos hemos preocupado por estar ambos con la alimentación de los bebés. Y ahora, aún con los jóvenes que ahora son mis hijos, ¿no? Nosotros nos divertimos en la cocina. Oye, hacemos esto, pum, 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 y siempre tratamos. De eso estábamos hablando, que es bien bacán, ¿no? Es bien bacán hacer eso. Sí, sí, sí. A veces también es cansado, porque los chicos, perdón, se ponen medio melimbrosos, pero igualito. Igualito se lo tienen que comer, ¿no? Y es bueno que hay este tipo de programas y de la televisión también saquen este tipo de cosas, porque, mira, se supone que es la gastronomía peruana una de las mejores del mundo. Y sin embargo, tenemos muchos de nuestros niños anémicos. Entonces, debemos enfocarnos, enfocarnos en combatir esta enfermedad, ¿no? Igual con nuestros adultos mayores, apoyarlos, porque ambos necesitan, tanto los niños como nuestros adultos mayores, también reforzarles su esencia también de nuestros hijos. Muy bien, Blas, muchísimas gracias por tu llamada. Muy bien, gracias, Blas. Sí, el crecimiento compartido, cuando ves tú crecer a tu hijo, el papá, la mamá, ese compartir, como tú lo dices, no tiene precio. Luego crecen y cada quien hace su vida, ¿me entiendes? Entonces no te pierdas ese proceso tan chévere. Edgar, está en el teléfono, la dijo 27. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Hola, Pirela, muy buenos días. Bueno, este, me atreví a llamarle porque la verdad me sentí indignado con la llamada, tres llamadas, que creo que todos están conversando con eso. ¿Por qué? Porque yo pienso que es algo compartido, es algo que la verdad no debería ser solamente la mamá o el papá. Otra cosa, yo he sufrido de anemia, es un ejemplo, cuando era niño, por depresión. No, 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 no se miraba los alimentos, ¿no? No quería comer por la muerte de mi padre, pero mi madre, la verdad, entramos en un plano psicológico ahí y yo para poder superar esto, aparte que también, bueno, decir también que la anemia, bueno, me dio principios de anemia y es algo muy largo el tratamiento y a veces muy complicado porque tenía todos los días que estar inyectándome vitamina B12, como dice la especialista ahí, más hierro y la verdad es algo bien, bien, bien fuerte, ¿no? Bueno, Edgar, te mando un abrazo y pero mira que has tenido la fortaleza para salir adelante tú y tu mamá seguramente tras la desaparición de tu padre. Te mando un gran abrazo, Edgar, y pégate a Capital, aquí estamos para servirte siempre. A ver, Claudia. Sí, justo tocando, ¿no?, lo que acaban de decir, hay un tema bastante importante, hay otras enfermedades que están asociadas a la anemia, como por ejemplo la diabetes. Nuestro país ahorita está incrementando los casos de personas con diabetes tipo 2, ¿no? O sea, que no nacen con diabetes sino que se vuelven, ¿no?, diabéticos, la adquieren. Ahora, también está asociada a la gastritis, que parece una enfermedad de moda. Ahora, ¿quién no tiene gastritis? Una persona que tiene una gastritis crónica, quiere decir a lo largo del tiempo, va a tener una mala absorción de B12. Es por eso que de repente la persona que nos acaba de llamar, ¿no?, dice que bajo un cuadro de depresión, que no ha comido, ¿no?, constantemente, no quería comer, luego ha tenido que inyectarse B12 porque ya el cuerpo no absorbe de la misma manera que lo podía haber dicho antes. Ahora que estás hablando acerca de ella, para finalizar, yo les tengo un datito, tú corrobóramelo, si es cierto, pero cuando, si tú consumes muchas menestras como yo, que es un alimento súper rico en vitaminas, si tú lo consumes con limón, el limón ayuda a absorber más los nutrientes, ¿es cierto? Exacto, es completamente cierto. Echale limoncito a tus nutrientes y va a agarrar más rico tu cuerpo. Sí, y hay otras cositas también que hacen el efecto adverso, así como la vitamina C ayuda a que se absorba el hierro, hay otras cosas que eliminan el hierro del cuerpo, las infusiones, las bebidas gaseosas, estos que comentabas al inicio también, Alan, ¿no?, del clásico de jugo artificial, esos juguitos artificiales también eliminan el hierro, entonces la mami se esfuerza en darle sangrecita, hígado y en la lonchera le manda algo artificial, eliminó el hierro del cuerpo. Perfecto. Ah, mira, qué bueno. Muchas gracias, Claudia, por haber venido, ¿verdad? Gracias. En tus redes, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, me pueden encontrar en Instagram, justo donde pongo diferentes platos nutritivos como NutriClau y en Facebook, donde hago también en vivos como nutricionista Claudia Agüero. Ajá, NutriClau. Sí. NutriClau. Lindo. Gracias, Claudita. Ok. 10.29, perdón. Te voy a seguir, NutriClau. 10.29, vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Somos Capital. Ya ves. Sabes que tienes en tus manos el poder que tu hermosura te da, que para mí no es chiste noche alguna.